A la gente que le gustan los corridos viejitos, pues aquí se los complacemos. Claro que sí, el corrido de Los Sánchez. Voy a tocar mi acordeón, nomás para recordarles que en Cosa la sucedió. Pasaron cien federales, buscando por la región, la guarida de Los Sánchez. A Baristo torturaron, pa' que entregara a su padre, como nada le sacaron. Demóstronos el cobarde, más de su gente arrestaron, la traían contra Los Sánchez. Bernabé y Don Manuel Sánchez, más que en el oro molido, traían orden de arrestarlos. No debían seguir ya vivos, secuestraron a su madre, para tomarlos rendidos. Fue allá por la madrugada, que los pudieron rodear. Ellos tiraron las armas, no había otra oportunidad. Su familia secuestrada, se tuvieron que entregar. El catorce de febrero, camino de la escondida, por un puño de dinero. Un traidor cambió sus vidas, a un grupo de pistoleros, motivo no se sabía. A la orilla de un camino, una cruz forman dos cuerpos, ellos cumplían su destino. Ahí nació un juramento, pagarán los asesinos, por su crimen al eterno. Ahí quedamos, pariente, complaciendo, como no, la gente que gusta de los corriditos. Vamos a seguir avanzando con más temas de las canciones rancheritas, como no, con mucho gusto, pariente, esto que dice. Gracias. 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 Gracias.